Tú que llegaste a mi vida, que me gustó mi alma y alegría y amor Te mando a ver esa luz de mis ojos, que me arrastre en mi corazón Y te mando a estar, dejándome aquí, por favor no te vayas, que no puedo morir Ven, quiero mi amor, ven, me muero de dolor, ven, a ti quiero a ti Ven, no me dejes morir, ven, a dónde estará, ven, aunque no aguanto más Ven, no me dejes morir Ven, no me dejes morir, ven, a ti quiero a ti Ven, no me dejes morir, ven, a ti quiero a ti Ven, no me dejes morir, ven, a ti quiero a ti Ven, no me dejes morir, ven, a ti quiero a ti Ven, no me dejes morir, ven, a ti quiero a ti Ven, no me dejes morir, ven, a ti quiero a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!